La congresista representante de la región Tacna, Natalie Condori, solicita la declaratoria de emergencia de esta región por el incremento y las constantes lluvias que afectan los cultivos y a la población en general. Nos encontramos con la congresista representante del departamento de Tacna, Natalie Condori. Con ella conversaremos el trabajo que viene realizando desde el Congreso a favor de este departamento. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día y también mediante ustedes, saludo a todo el pueblo tacneño así como a todo el Perú. Congresista, uno de los temas muy importantes que se está dando en el departamento de Tacna es la prevención contra las lluvias que se están incrementando. ¿Qué se está trabajando a favor de esto? Y usted ha anunciado la declaratoria de emergencia de este departamento. Así es, es preocupante cómo Tacna viene siendo afectada por las persistentes lluvias. Entonces, el día de hoy precisamente tienen ya una reunión todos los alcaldes de la región de Tacna para tomar acuerdos. Y desde ahí elevarán un pedido a la PCM para que se declare a la región en situación de emergencia. Ya tenemos los informes de INDECI, que sí, así lo ameritan. Por otro lado, está programada ya una reunión con el Premier el día viernes aquí en la capital donde estarán participando las autoridades, así como algunas personas representativas de la sociedad civil y también una reunión con el Presidente del Congreso de la República. ¿Qué puntos principales se van a tocar en esta reunión? Primero que nada hay una agenda Tacna, donde se van a plantear los principales proyectos de envergadura que Tacna ha anhelado por tantos años. Por otro lado, esta situación de emergencia y otros temas de coyuntura que están en la actualidad. Justamente hablando sobre los problemas que afronta Tacna, uno de los temas es el aspecto minero. Si bien es cierto, ha habido muchas denuncias en cuanto a contaminación. ¿Cómo se está trabajando este tema? En Tacna sí existen la mayoría de los conflictos sociales identificados, están relacionados con empresas mineras. Hay en curso una mesa de diálogo, felizmente se ha llegado a este puerto, donde participan ministerios como el de Agricultura, Energía y Minas y de Medio Ambiente, pero también está el de Inclusión Social y también están todas las autoridades, así como los gremios civiles organizados. Están en curso esta mesa de diálogo, tenía que culminarse sus funciones el 19 de este mes y a lo cual están solicitando las autoridades que se amplíen para arribar a buenas conclusiones, en beneficio también de los tacneños, pero también para la participación de las empresas mineras. ¿Qué es lo que se ha querido evitar? Un conflicto social que traiga consecuencias, como por ejemplo la restricción de turistas, la afluencia de turistas a nuestra región. Por otro lado, está en este momento un conflicto, no un conflicto, pero sí hay una fricción que se quiere evitar, que es el inicio de las operaciones de la empresa Minsur, de proyecto Pucamarca, en la región de Tangna, específicamente en la zona de Palca. Y esto queremos evitar todo tipo de fricciones, especialmente con nuestros vecinos chilenos, porque en estos momentos está ya en curso y tenemos este año que es decisivo también este problema que tenemos en el conflicto que está en la Corte Internacional de Justicia con la Haya. Entonces evitar todo tipo de fricción con nuestros vecinos chilenos y ya se están haciendo las coordinaciones tanto con Cancillería como con el Ministerio de Energía y Minas para tomar algunas acciones en relación a esta empresa. Otro tema que también les interesa bastante a los tacneños es con respecto a la reglamentación de Sofra Tacna. Así es. Esta reglamentación tenía que haberse dado a más tardar en septiembre del año pasado. Es una ley que se aprobó en la legislatura que terminó del periodo anterior, sin embargo la reglamentación hasta el día de hoy no sale. A pesar de que la Sofra Tacna y las autoridades de Tacna, sobre todo todos los integrantes del directorio de Sofra Tacna han elevado un proyecto de reglamento consensuado, se han tenido ya observaciones del Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Economía y Finanzas. A esto precisamente también es un tema lo que vienen las autoridades de Tacna para la reunión con el Premier y se levanten estas observaciones en beneficio del desarrollo, sobre todo industrial, en la zona franca de Tacna. ¿Usted que representa a este departamento está siguiendo el tema con respecto al diálogo con las autoridades, tanto con el presidente regional de Tacna, las autoridades locales? ¿Se está trabajando este diálogo para coordinar y trabajar a favor de este departamento? Sí, así es, es lo que Tacna siempre ha estado esperando, que sus autoridades estén unidas y en ese camino vamos, todos los tacneños, sus autoridades elegidas especialmente por voluntad popular, toditos estamos haciendo diferentes coordinaciones para tratar de llegar también hasta el propio presidente para que podamos hacer eco de los diferentes pedidos y proyectos de envergadura que están postergados por mucho tiempo. ¿Usted está viajando al departamento? Así es, y eso les agradezco a ustedes. Todos los congresistas, especialmente los de regiones, tenemos la obligatoriedad de estar en nuestras regiones una vez al mes, una semana, por el lapso de una semana, en calidad de ejercer funciones de representación. Y es ahí, por ejemplo, ahora tenemos las actividades del mes de representación, desde el 23 hasta el 27 de este mes, y estaremos en Tacna haciendo algunas acciones, no solamente atendiendo al público, sino también haciendo algunas acciones. Tenemos prevista una acción con la ONP, donde tienen que absorber y brindar información a los usuarios. Por otro lado, también estamos haciendo coordinaciones para llevar ayuda a la zona de Palca. Con respecto, bueno, usted pertenece a la subcomisión, ¿no?, con respecto a la demanda marítima ante la Haya. ¿Cómo se viene trabajando en esto? Bueno, es un grupo de seguimiento que tenemos permanente coordinación con Cancillería. Este grupo de seguimiento es multipartidario y quien les habla lo preside. ¿Por qué? Porque Tacna es la directamente afectada en esta situación, este proceso contencioso que tenemos en la Corte Internacional. Pero sí es necesario que todos los peruanos estemos debidamente informados sobre las repercusiones que va a tener esta resolución. Las repercusiones geográficas, las repercusiones históricas, porque sí se trata de un proceso reivindicatorio. Concretamente, ¿qué se está haciendo en esta comisión? Bueno, ahora, en este año, se viene ya por parte de la Corte de la Haya y es más seguro que en febrero, a partir de febrero, no se sabe exactamente la fecha, pero ya definan la fase, el inicio de los alegatos orales. Y es por eso que todos los peruanos tenemos que estar informados. Y por ello, tanto el grupo de seguimiento que lo presido, y en coordinación con Cancillería y con otros sectores, estamos organizando eventos descentralizados. Tacna está considerada dentro de uno de ellos, Tumbes también, y otras regiones. ¿En estos eventos descentralizados, qué se va a hacer? Sobre todo una campaña de información, de difusión, sobre las repercusiones que va a tener para poder nosotros también saber a qué nos atenemos con las posibles resoluciones o en los diferentes escenarios de las resoluciones que vaya a tener la Haya. Ok, congresista, gracias. Y esperemos que esta información le interese bastante al departamento de Tacna y seguir trabajando a favor de los departamentos a los cuales cada congresista representa. Gracias. 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 Gracias.